La caracterización de Wayne Bertram Williams, el asesino de niños de Atlanta en la exitosa serie de Netflix Mindhunter, ha sacado a la palestra uno de los casos más infames de los Estados Unidos. Un joven de apariencia inofensiva, de la noche a la mañana se convierte en el punto de mira de la policía y el sospechoso de más de 25 asesinatos. Sin embargo, la opinión pública no estaba muy segura de su culpabilidad. ¿Era Wayne Williams un chivo expiatorio de las autoridades o un peligroso asesino serial? En 1979, la ciudad de Atlanta se encontraba sumamente consternada por diversos hechos violentos vinculados con el racismo. Con un 66% de residentes de raza negra y varios grupos activos del Ku Klux Klan realizando reuniones secretas en los sectores más acomodados de la ciudad, la sensación de inseguridad, injusticia e impotencia de los afroamericanos era tremenda. Por su parte, la comunidad negra aseguraba que las autoridades los discriminaban y que solo los hombres blancos podían acceder a cargos más valorados y mejor remunerados en las empresas y entidades públicas. También, la represión policial era especialmente dura con este segmento más vulnerable. Pero lo que disparó realmente las alarmas fueron las constantes desapariciones y asesinatos de niños y adolescentes negros en la ciudad. En 1980, Buffalo, Oklahoma, Indianapolis, Cincinnati y Lake City fueron el escenario de 11 asesinatos no resueltos y 4 desapariciones. Todas las víctimas eran niños y jóvenes afroamericanos. Algunos murieron baleados y apuñalados, pero la mayoría fueron estrangulados. La polémica noticia dio la vuelta al mundo rápidamente. Los asesinatos de niños de Atlanta fue un titular que se mantuvo durante muchos meses en los más importantes periódicos no solo de Estados Unidos, sino que de todo el mundo. Era como si la policía no se esforzara lo suficiente para esclarecer dichos crímenes que, según la mayoría, eran de índole racial. Para colmo de males, en octubre de 1980, una estación de gas explotó en un barrio popular, provocando la muerte de cuatro niños y un maestro, todos de raza negra. Era tal la paranoia que la opinión pública pensó que se trataba de un atentado provocado por los mismos responsables de las desapariciones y asesinatos de niños. Las autoridades tuvieron que presentar un centenar de pruebas para demostrar que se había tratado de un trágico accidente sin la intervención de terceros. El departamento de policía estaba literalmente de cabeza tratando de resolver el complejo puzzle que representaba los asesinatos de niños en Atlanta. El mismo alcalde, Maynard Jackson, quien solía aparecer frente a las cámaras prometiendo hacer todo lo posible por esclarecer aquel misterio, solicitó ayuda de la Casa Blanca y el FBI para lidiar con lo que consideraban un caso tremendamente complejo. La ciudadanía seguía ejerciendo presión debido al aparente desdén con el que algunos policías habían tratado inicialmente a los familiares de las víctimas cuando denunciaron las desapariciones. Los medios de comunicación se proporcionaban un verdadero festín al rescatar las descargas de miles de personas que salían a manifestar su preocupación y descontento a las calles. El ex boxeador y campeón olímpico Mohamed Ali no dudó en hacerse presente ofreciendo una astronómica suma de dinero a modo de recompensa para aquella persona que diera alguna pista que ayudara a detener a él o los asesinos. Ali, además de ser considerado el mejor boxeador de todos los tiempos, era un personaje mediático y figura social tremendamente influyente y activa, siempre involucrado en las causas políticas y humanitarias a favor de los afrodescendientes. Su presencia en Atlanta no pasó desapercibida. Mohamed Ali y el alcalde Jackson aparecieron en televisión mostrando un enorme montón de fajos de billetes, difundiendo así la noticia de que había una recompensa. Pero la mediatización del caso no quedó allí. Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. y otros afamados artistas ofrecieron conciertos a beneficio de las familias de las víctimas, lo que sirvió para masificar aún más la situación en Atlanta. Se formó una fundación para el caso, que llegó a reunir una suma de 150 mil dólares para la persona que ayudara a desenmascarar al asesino. El político Ronald Reagan, quien sería presidente de los Estados Unidos en 1981, reunió otros 2 millones de dólares para ayudar a la investigación y concedió varias conferencias de prensa, mostrando así su preocupación por los terribles sucesos que atormentaban a las familias de Atlanta. Pero nada ocurrió. Los agentes de policía y el FBI seguían sin dar con alguna pista que les ayudara a resolver el caso. Y lo que era peor, se había confirmado el hallazgo de un total de 16 cuerpos. John Douglas, un pionero de la investigación criminal sobre asesinos en serie, visitó varias de las escenas de los crímenes, pero sus conclusiones fueron duramente criticadas. Para empezar, descubrió que varios de los asesinatos fueron cometidos por un solo individuo, a pesar de que los cuerpos mostraran lesiones distintas. Esto no correspondía a lo que se suponía que hacía un asesino en serie al imponer su modus operandi o su firma criminal, lo que despertó cierta incredulidad en la policía. Douglas aseguró que no se trataba de crímenes raciales, pues los cuerpos habían sido dejados o lanzados en parajes inhóspitos, quizá con la intención de que nunca fuesen encontrados. Creía que si el homicida hubiese decidido lanzarse en una loca cruzada asesina que buscara amedrentar a la población afroamericana de Atlanta, habría dejado los cadáveres más expuestos en lugares donde cualquiera pudiera encontrarlos. Además, las víctimas fueron abusadas sexualmente, lo que descartaba la posibilidad de que la motivación del asesino fuese imperiosamente racial. Es más, aseguró que el asesino era un sujeto de entre 25 y 29 años y de raza negra. Esta afirmación dividió varios investigadores y también a las autoridades. Muchos creían que si se manifestaba públicamente que el sospechoso probablemente fuese afroamericano, se les tildaría nuevamente de racistas y acrecentarían la impopularidad del departamento de policía. Otros, en cambio, creían que las conclusiones de Douglas tenían bastante asidero, puesto que los chicos habían sido raptados antes de ser asesinados, y dicho secuestro habían ocurrido en barrios más pobres de la comunidad negra, bajo sus propias narices. Un hombre blanco jamás habría pasado desapercibido por aquellas calles, lo que confirmaba la teoría del inspector del FBI. De pronto, los peores temores de las autoridades se concretaron. Tras varios análisis microscópicos, se determinó que al menos cinco de las víctimas que encontraban mostraban fibras idénticas adheridas a sus ropas. Esto significaba que estos cinco asesinatos estaban vinculados. Las fibras halladas podían pertenecer a una manta o alfombra, además de algunos pelos de origen animal, probablemente los de un perro. John Douglas, en su perfil asesino, había advertido que era posible que el sospechoso tuviese una mascota, un doberman o un pastor alemán. Según él, muchos asesinos en serie admiran a los policías debido a su imponente autoridad. No es extraño que se dejen bigotes grandes, ocupen gafas oscuras, vehículos parecidos a los de los patrulleros, tengan por mascotas perros policiales o incluso hayan intentado formar parte de la policía en algún momento de sus vidas. El hallazgo de las fibras se filtró a la prensa y con ello se especuló con la presencia de un asesino en serie suelto en la ciudad. Fue entonces cuando los cuerpos comenzaron a aparecer semidesnudos y flotando en el río Chatauchi, lo que hizo pensar a los investigadores que el homicida estaba cambiando su patrón con el fin de despistar a la policía y no dejar evidencias, como en este caso eran las fibras. La población negra estaba furiosa, ellos mismos formaron patrullas ciudadanas llamadas Bat Patrols, las cuales recorrían la ciudad con bat de béisbol en la mano, tratando de encontrar al asesino, pero los crímenes continuaron. Otro de los problemas que tenían las autoridades era que resultaba dificultoso identificar los cadáveres. Varios de ellos eran encontrados en avanzado estado de descomposición y la nueva manía del asesino de lanzar los cuerpos al agua no hacía más que complicar la situación. La cantidad de asesinatos ya alcanzaba la alarmante cifra de 24. Fue entonces cuando John Douglas recomendó que la policía hiciera turnos sobre los puentes que pasaban sobre el río, pues supuso que el asesino lanzaba desde allí los cadáveres. Era el 22 de mayo de 1981, habían pasado dos semanas desde que los patrulleros hacían largos turnos en los puentes que pasaban sobre el río Chattabuchi, como había recomendado Douglas, sin ningún resultado. Era tal la decepción, que ese sería el último día que estarían ubicados en aquellos lugares estratégicos y el turno que duraba hasta las 6 de la mañana sería el último, cerrando así la infructuosa operación. Pero algo ocurrió ese día a las 2.30 de la mañana. Un joven policía que estaba de turno, oculto dentro de su vehículo, escuchó un ruido en el agua, como si hubiesen lanzado un bulto bastante pesado. Notó que un vehículo estaba estacionado en el puente y no tardó en detenerlo. El conductor era Wayne Bertram Williams, un joven afroamericano de 23 años de edad. El sujeto entregó sus documentos al policía tranquilamente. Aseguró de ser fotógrafo y promotor musical y que una chica le había dado su dirección para reunirse con él, pero que no encontraba el domicilio. Como tenía su número telefónico, quería llamarla para corroborar los datos, pero no encontró ninguna cabina cercana. Tanto la dirección como el número telefónico resultaron ser falsos. El policía registró el vehículo y no encontró nada especialmente sospechoso. También miró desde el puente hacia el río, pero estaba tan oscuro que no pudo vislumbrar nada. Como no podía retenerlo por más tiempo, tomó los datos de su licencia de conducir y la patente del vehículo y lo dejó ir, aunque llamó inmediatamente a la estación de policía para notificar el suceso. Pocas horas más tarde, varios agentes se dedicaron a revisar el río en busca de algún cadáver, pero tampoco encontraron nada. Sin embargo, la policía creía que Williams podía ser su hombre. Dos días más tarde y tras una ardua búsqueda, el cuerpo desnudo de un joven de 27 años, identificado como Nathaniel Carter, fue encontrado ruido abajo por la policía. La autopsia reveló que Carter parecía haber sido estrangulado y su cadáver pudo haber sido lanzado al agua perfectamente el 22 de mayo. Cuando se revisaron nuevamente los antecedentes de Williams, no encontraron nada, a excepción de una curiosa detención que había sufrido años atrás al haberse hecho pasar por un agente de la ley. Aquello llamó de inmediato la atención de los investigadores que habían escuchado decir a John Douglas la admiración que despertaban a este tipo de criminales los mismos agentes de policía. Todo coincidía. Wayne Williams pasó a ser el sospechoso número uno, aunque no para todos. Muchos se negaban a aceptar que Williams fuese un asesino en serie, no por falta de evidencia, sino por lo impopular de la noticia. La comunidad negra estaba segura de que esta seguidilla de crímenes solo podía ser obra del Ku Klux Klan o algún desquiciado supremacista blanco. Era impensable que un chico negro de 23 años fuese el asesino. La policía se presentó en casa de Wayne Williams con una orden de registro. Este, que vivía con sus padres, accedió de mala gana a la petición de los investigadores, que sacaron inmediatamente muestras de alfombra y frazadas con el fin de vincularlas a las fibras textiles halladas en la ropa de alguno de los cadáveres. Varios policías se acordaron nuevamente de las predicciones de John Douglas al corroborar que Wayne tenía por mascota un pastor alemán que solía recostarse en la cama matrimonial de la casa. Con las pruebas bajo el brazo, los policías se retiraron convencidos de que encontrarían algo, y así fue. Tras varias pruebas microscópicas, se llegó a la conclusión de que las muestras de alfombra y una de las frazadas de la casa de Wayne Williams eran sumamente similares a las halladas en varios de los cuerpos. Todo indicaba que estas personas estuvieron en casa de Williams antes, durante o después de haber sido asesinados. La coartada del sospechoso el día que fue detenido en el puente tampoco era creíble. Los datos de la supuesta chica que buscaba a Williams eran falsos, sin embargo había un detalle que despertaba escepticismo, y era que Wayne Williams era el prototipo más alejado que habían visto de un asesino serial. Era bajo, segatón, de manos pequeñas y delicadas, estaba cubierto de acné, parecía un tanto afeminado y era sumamente parlanchín. Además tenía sólo 23 años, quizá demasiado joven para haber asesinado a más de 25 personas. Se suponía que había estrangulado con esas pequeñas manos a niños y jóvenes de entre 8 y 30 años. Aquello supondría un verdadero problema a la hora de presentar una acusación. Pero algo increíble ocurrió. Wayne Williams sorprendió todo el mundo citando a varios medios de comunicación a su casa para ofrecer una rueda de prensa en donde declaró que la policía quería inculparlo de los asesinatos de Atlanta. Reclamó ser inocente y víctima de una manipulación con matices raciales para exonerar al verdadero culpable, el que probablemente fuese un hombre blanco o miembro del Ku Klux Klan. Esto sumado al hecho de que alguien declaró haber visto a Williams lavar y limpiar cuidadosamente el automóvil en el que fue detenido por primera vez, llevó a la policía a tomar la decisión de emitir una orden de aprehensión en su contra. Parecía que quería llamar la atención y si hablaba de más era muy probable que cometiera algún error. Así, el 21 de junio de 1981, bajo la atenta mirada de cientos de periodistas y camarógrafos, Wayne Williams fue arrestado en su propia casa y llevado al departamento de policía. La noticia causó revuelo en la comunidad. Pocos esperaban que el principal sospechoso fuese un sujeto de raza negra. Hasta el momento, todos creían que se trataba de crímenes raciales y obviamente la apariencia del inculpado resultaba casi ridícula. A la vez, Williams no perdía ocasión para dirigirse a la prensa, victimizándose y alegando su inocencia. A pesar de que la policía y el FBI estaban seguros de que Wayne Williams era culpable de un total de 27 asesinatos, solo pudieron presentar pruebas suficientes para imputarle 12 de los crímenes, ya que tampoco se encontraron las armas homicidas utilizadas en los casos de apuñalamiento o ejecución con arma de fuego. Pero las pruebas vinculadas y sustentadas netamente en los análisis de fibras fueron desestimadas por el juez y solo se procedió a empezar una acusación contra Williams por dos de los cargos de asesinato. Aquello dejó consternado tanto a la policía como a la opinión pública y el juicio comenzó el 28 de diciembre de 1981, compuesto por un jurado de 8 personas negras y 4 blancas. ¿Era Williams el monstruo que tenía en vilo a la ciudad de Atlanta o un simple chido expiatorio por parte de la policía? Desde un comienzo ya había opiniones divididas. Wayne Bertrand Williams nació el 27 de mayo de 1958 en Atlanta. Tenía apariencia de bobo, pero en realidad era un chico bastante listo y ambicioso. Desde la adolescencia había acariciado el sueño de ser un cazatalentos y hacer millones de dólares. Deseaba encontrar entre la multitud de artistas emergentes de Atlanta a los próximos Jackson 5 o al siguiente Stevie Wonder. Partió formando parte de una radio local junto a algunos amigos. Luego consiguió que sus padres le dieran algo de dinero para financiar las grabaciones de algunos chicos del barrio que según él podían llegar a ser grandes músicos, pero no tuvo éxito. Este fracaso llevó a Wayne a complementar sus actividades como productor musical con la fotografía, pero al parecer los intereses de Williams eran más diversos. Consiguió una radio que interfería a las llamadas policiales. De esta forma sabía dónde y cuándo se producían accidentes o asesinatos en la ciudad de Atlanta y corría a fotografiar los hechos, incluyendo las escenas de sus propios crímenes, tomando fotografías entre los curiosos y los periodistas. Los expertos tuvieron una dura pugna por demostrar ante el juez la responsabilidad de Williams en los dos asesinatos por los cuales estaba siendo enjuiciado. Varias de las pruebas eran meramente circunstanciales y si bien se podía concluir que las dos víctimas estaban conectadas con Williams, nada aseguraba que él los hubiese asesinado. Por su parte, la defensa se aprovechó de la apariencia inocente de su defendido, insinuando que era prácticamente imposible que un joven tan pequeño e indefenso pudiese asesinar y menos aún estrangular a un hombre. El abogado pidió a Wayne que le mostrara sus manos al jurado, preguntando en voz alta si ellos creían que un sujeto de sus dimensiones era capaz de estrangular a alguien. John Douglas estaba agotado con el caso. Poco antes había recibido una carta de amonestación debido a unas declaraciones que supuestamente había dado a un periodista, culpando a Williams de ser un asesino serial antes de que se hubiese iniciado el juicio. Que alguien del FBI hiciera una acusación tan grave era motivo incluso de despido de la unidad. Todo el trabajo que había revisado estaba siendo correspondido de la peor forma. Douglas le había dicho a un periodista, de forma muy cautelosa, que si Williams resultaba ser un asesino múltiple, era muy posible que fuese el autor de una buena parte de los crímenes de Atlanta. Pero la noticia que apareció en los diarios al día siguiente decía, Williams podría ser un asesino múltiple, asegura el agente del FBI. Aquello casi hace colapsar a Douglas, quien aún estaba detrás de la acusación del sospechoso y debía orientar las preguntas del fiscal para inculpar definitivamente a Wayne Williams. El acusado, sin embargo, parecía intentar su suerte. Constantemente interrumpía y pedía la palabra para exponer su punto de vista, algo innecesario en un juicio sobre todo si se cuenta con un abogado. Al parecer, Williams era un sujeto extremadamente narcisista y le gustaba llamar la atención. Douglas lo observaba con cuidado y supuso que era alguien inseguro, rígido y reprimido, que no resistiría mucha presión ante preguntas insidiosas y que éste podía ser su talón de Aquiles. Habló con el fiscal del distrito, Jack Mallard y le recomendó hacer preguntas intrascendentes al acusado con el fin de hostigarlo. Luego, repentinamente, debía preguntarle si había sentido pánico al estrangular a aquellos chicos, ojalá muy cerca, mirándolo a los ojos y cogiéndole uno de los hombros. Mallard se dispuso a seguir el plan de la agente del FBI. Atocigó a Williams con preguntas que no parecían venir al caso, hasta que en cierto momento se le acercó, lo cogió del hombro y le dijo, ¿qué sentiste al sujetar a tus víctimas por el cuello? ¿Te horrorizaste? Williams respondió, no, con voz casi inaudible. Enseguida se dio cuenta de lo que había hecho y se levantó para apuntar con el dedo a John Douglas y gritar, usted pretende hacerme coincidir con ese perfil del FBI, pero yo no voy a ayudarlo. El acusado gritaba, vociferaba y chillaba tratando a los policías de gorilas y a los fiscales de ineptos, en un arrebato de furia incontrolable que dejó bloqueabiertos a todos los presentes. Aquel sujeto pequeño, pacífico y aparentemente indefenso, en realidad tenía una cara oculta que quedó al descubierto en todo su esplendor. El jurado quedó sorprendido al ver por primera vez en todo el proceso a un Wayne William descontrolado, violento y alterado. Este sería uno de los momentos decisivos del juicio. En otra ocasión, William se refirió a los homosexuales y a la gente más pobre con un epíteto bastante despectivo, lo que tampoco lo ayudó mucho. Era fácil sentir antipatía por aquel sujeto cuando hablaba. La defensa trataba de mantenerlo callado. Hasta antes del ataque de histeria que había protagonizado en el interrogatorio del fiscal Mallard, había cumplido muy bien su papel de chico inocente. Ahora, el panorama había cambiado radicalmente. La fiscalía presentó entonces a un testigo sorpresa que identificó a Williams como el sujeto que iba tomado de la mano de Nathaniel Carter, la última víctima, en un concurrido centro comercial de la ciudad, pocas horas antes de que William fuese detenido por el agente de policía en el puente. Esta declaración terminó por hundir la defensa del acusado. El 27 de febrero de 1982 y luego de 11 horas de deliberación, Williams fue declarado culpable de los dos asesinatos y condenado a dos cadenas perpetuas. Aún así, no se puede decir que todo fue un triunfo. Muchos de los familiares de las víctimas sentían que no se había hecho justicia. Después de todo, Williams había sido condenado solamente por dos de los 27 asesinatos que se cometieron en Atlanta entre 1979 y 1981. ¿Qué pasaba entonces? ¿Con los casos que no se le adjudicaron? ¿Había sido Williams el asesino de todos esos chicos? Lo cierto es que después de su detención, no volvió a desaparecer ningún niño ni tampoco aparecieron más cadáveres en el río. Otros crímenes se cometerían en Atlanta, pero ninguno con las mismas características. Para muchos, el caso había sido resuelto, pero para otros, Williams solo era una víctima demasiado estúpida para defenderse. Actualmente, Wayne Williams sigue asegurando que es inocente de todos los cargos que se le imputan. En una entrevista cedida a un canal de televisión norteamericano, Williams volvió a pedir una revisión de su caso. Según él, nadie jamás lo vio cometer ningún acto violento ni ningún asesinato. No hay pruebas en su contra, nada realmente comprometedor, lo que hasta cierto punto es cierto. De hecho, aseguró que ni siquiera tiene comportamientos homosexuales. Jamás ha tenido pareja ni relaciones con otros hombres, por lo que era estúpido que lo acusaran de violar y matar a jóvenes y niños. El reportaje repasó todos los eventos más importantes del caso y la periodista y presentadora del programa descubrió algo muy curioso. Un documento escrito y firmado por el mismo Williams en 1992, en donde aseguraba haber accedido a un programa secreto de la CIA cuando sólo contaba con 17 años. En este programa, él y otros muchachos de Atlanta fueron llevados a una isla cercana, en donde fueron instruidos en el uso de armas de fuego, bombas, cuchillos y defensa personal. El hallazgo de dicho documento tomó por sorpresa a Williams, que abrió de par en par sus pequeños ojos. La entrevistadora le dijo que al verlo por primera vez, jamás hubiese imaginado que fuese capaz de estrangular a una persona. Pero en vista de que aseguraba haber recibido entrenamiento militar y defensa personal, su apreciación obviamente había cambiado radicalmente. Esto podía explicar que fuese tan eficaz a la hora de matar, a pesar de su corta estatura. Williams se incomodó enormemente con el descubrimiento de su entrevistadora y no quería responder nada más. La mujer insistía, ¿puedes estrangular a alguien? Y Williams sólo decía sin comentarios. Cierto o no, Wayne Williams sigue sembrando dudas. Quizás sea una manía suya de inventar cosas para llamar la atención y alimentar sus propias fantasías, como cuando trató de hacerse pasar por un agente de la ley. O tal vez, sí había aprendido maniobras mortales gracias al supuesto entrenamiento de la CIA para estrangular a sus víctimas con mayor facilidad. Difícilmente lo sabremos. Hasta el día de hoy, las opiniones respecto al caso son sumamente variadas. Muchos familiares de las víctimas no están convencidos de que Williams haya sido el hombre que quitó la vida a sus hijos o hermanos. Siguen pensando que no se ha hecho justicia y que las pruebas no fueron concluyentes para adjudicar todos estos asesinatos a un solo sujeto. Incluso creen que Williams ha sido simplemente una víctima de su propia estupidez al hablar de más y tratar de parecer alguien inteligente. Por otro lado, la policía está segura de que Wayne Williams es un hábil depredador sexual y asesino serial que casi se salió con la suya. Si este vídeo te gustó, dale like, comenta y suscríbete al canal del crimen, además de compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo. En la descripción, te dejo mi blog sobre criminología, en donde encontrarás más de 90 casos similares y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo mucho más en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!